¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a presentar el unboxing de un producto que ya empezamos a entrar en el modo nostálgico. El unboxing del día de hoy es el NES Classic Edition de Nintendo, esta consola de la reedición de la consola de 1985. Sin más triámbulos, vamos con el unboxing nostálgico del día de hoy. Aquí tenemos con nosotros el NES Classic Edition de Nintendo junto con los juegos integrados, que en este caso vienen 30 juegos ya instalados en esta clásica consola de los años 80, en este caso de 8 bits. Así que sin nada más que decir, vamos con la apertura de este packaging. Aquí tiene que cortar. Aquí está. Lo primero que encontramos aquí es una información de garantía. Y aquí lo que encontramos aquí es un póster, que además atrás viene un sistema de garantía. De nuevo. Tenemos aquí el manual de instrucciones y justamente detrás del manual viene precisamente un gigantesco póster de Nintendo Entertainment System, que abajo dice, ahora tú tienes el control de jugar, desde 1985. Ahora sí pasamos a la consola y sus accesorios. Primero, lo primero, aquí nos encontramos con un control. ¡Oh, miran esto! Este es el control del NES cuadradito. Tenemos también este enchufe. Creo que está pasando lo mismo que la Caterpillar, es de clavija americana. Pero para eso está el enchufe chileno, más bien dicho, europea. Aquí tenemos la consolita, pero antes me acabo de percatar de que hay unos cables al fondo. Aquí tenemos dos cables que vienen en la parte final de este packaging. Que lo primero que encontramos son dos entradas HDMI para la televisión, en este caso alta definición. Y por último, este cable con entrada USB para enchufar directamente a la corriente. Es todo lo que venía en esta caja porque la parte más importante es esta. Seguramente van a sentir nostálgicos al ver esta consola. ¡Oh, miren nada más! Este es la consola Nintendo NES. La consola de 1985 que, bueno, se lanzó en Japón primero en el 83 y luego se lanzó en el 85 en los Estados Unidos y en el 86 en Canadá. Aquí tenemos el botón de Power, el botón de encendido y apagado, y encontramos el botón de Reset, que es el botón de reiniciar el juego. Y aquí están con dos controles, o sea, dos entradas para colocar dos controles, aunque solo predeterminadamente le da solo un control. Y en esta parte, aquí tenemos el relieve, donde aquí va el cassette de videojuegos. Que seguramente muchos de ustedes se han identificado cuando soplan el cartucho antes de colocarle en esta consola, ¿eh? Todo un clásico, una nostalgia. Aquí en la parte trasera nos encontramos con dos entradas. Primero está la entrada micro USB y en este otro lado la entrada HDMI para la televisión, que en este caso es alta definición. Muy bien, ya tenemos la Mini NES conectado al televisor de alta definición. Y la verdad es que las primeras impresiones son espectaculares, aunque eso sí, hay un detalle que me tiene en contra y usted sabe a qué me refiero. Sí, es el cable. Miren nomás la distancia entre el control con la Mini NES. ¡Qué mal! Y aquí tenemos una serie de menús que aparece en pantalla. Como verán, son 30 juegos que viene incluida en esta Mini NES. Yo voy a jugar un poquito a Balloon Fight, que es lo que más recuerdo de este juego. De hecho, la jugaban mis compañeros de la enseñanza básica en un computador, yo me acuerdo. Me encanta cómo suenan tanto la música y el efecto de sonido en 8-bit. Fue súper easy, ¿eh? Ahora, hay otro detalle mucho más importante y es el momento del botón de Reserve que aparece aquí. Si al momento de presionar el botón de reinicio, me va a ir directamente al menú de juegos. Y si se fijan en la parte izquierda de la pantalla, aparece una miniatura para saber si usted quiere guardar la partida con la que jugó recién. Y por esa razón, presionamos el botoncito de joystick hacia abajo y ahí te deja la opción de guardar 4 juegos en cada uno de los videojuegos que vienen en la NES Classic. Y si estás seguro de guardar, presionamos el botón A y ahí el juego se quedó guardado. Vamos a presionar el botón de Start. Y sí, efectivamente, el juego se guardó definitivamente. Así de esa forma, no tendrás que estar empezando el juego desde cero. Este, sin duda, es para mí el juego número uno de mi infancia. ¿Cómo no? Super Mario Bros. Bueno, lo que pasa es que estoy mirando de acá, pues imposible jugar. Bueno chicos, ahí está entonces todo lo que es la maravilla y la nostalgia del Nintendo NES. Más bien dicho, el mini NES Classic de Nintendo. Muchas gracias por ver este nuevo video unboxing aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar hasta el próximo video si Dios quiere. Y si me disculpan, voy a seguir jugando a Super Mario. Chau, chau.